Ruta 5, kilómetro 29-900 Un ejemplo de solidaridad es Walter y su esposa Patricia Este hombre trabaja en una pizzería en la zona de Progreso gran parte de la noche, duerme dos horas y a las 3 de la madrugada va al mercado modelo para abastecer su puesto de frutas y verduras y además llevar para quien necesita y no puede comprar Su rutina de llegar con la cañoneta y bajar cajones y bolsas deja detrás de este esfuerzo esta historia de una manzoridad La idea surgió hace un par de días atrás que viniendo del mercado vi salir a un niño dentro de un contenedor comiendo un pedazo de pan entonces, caramba, algo mal está acá, ¿no? que los niños estén comiendo de la basura mucha gente en general está comiendo de la basura digo, es triste eso de ver gente comiendo de la basura Te hablas con Patricia y bueno con la plata que gano en la pizzería la invertimos y la damos la invertimos en esas cosas para darle a la gente que realmente necesita y está han venido de todo tipo de gente gente que en realidad necesita como la señora que vino ayer y al llevarse las cosas nos dejó un kilo de arroz como el típico vivo que se quiere hacer el surtido de la semana y que viene en auto a buscarlo ¿Has pasado eso? Sí, sí, ya han varios casos ya no fue uno Walter, estamos viendo mercadería que está de primera que tiene alguna cosita pero se puede utilizar eso es importante, no es ningún desecho No, no, no es mercadería o eso yo traje hoy del mercado con alguna marca no es de primera pero que está bien ¿Qué te deja internamente cuando ves a alguien que lleva de repente la bolsita? te lo agradece como la señora te argumenta por qué lo hace ¿Qué pasa por adentro tuyo? Y por un lado estoy orgulloso la historia de la gente de ayer que me contaba que no tenían para comer que a los niños lo acostaban con con un mate es triste que te digan eso y digo que te agradezca que gracias a nosotros comieron anoche que hace y llena de yo lo hice de corazón y mientras pueda lo voy a seguir haciendo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.